¡Romero, Romero, Romero! ¡Que salga lo malo y que entre lo bueno! ¡Vamos a ver! ¿A qué no sé dónde vengo? ¿De dónde vienes? ¡De la hermandad del Rocío de Balajoz! ¡Olé, tío! ¡Va a tragar un romerito para aquí, hombre, para el programa! ¡Muy bien, muy bien! ¡Que bien huele esto, eh! ¡Que si huele! ¡Oye, no lo has cogido ni una rotonda, no! ¡Ah, porque no es que no me entere yo, eh! ¡Te prometo que de aquí, de la rotonda, por aquí no es! ¡Ah, hombre! ¡De por aquí, no! ¡Romero! ¡Lo voy a guardar, hombre! ¡Que no me hace falta! ¡Chao, lo que vamos a hacer hoy, no! ¡Costillar de cerdo! ¡Costillar de cerdo alineado! ¡Vamos a hacer! ¿Qué te parece? ¡Mira qué pinta tiene, eh! ¡Buen costillar de cerdo! ¡Vas diciéndonos qué tenemos encima de la mesa! ¡Lo tengo un poco partido, porque después lo partiré en trozos más chiquiditos, ¿vale? ¡Vale! Bueno, vamos a ver, costillar de cerdo alineado tenemos para hoy. El costillar, como ven, que lo tengo por aquí, ahora lo cortaré un poquito más, ¿vale? Y después lo que vamos a hacer, que lo vamos a meter en un bol, lo vamos a alinear antes de marcarlo. Le vamos a echar un poco de mostaza, le vamos a echar un poquito de vinagre, le vamos a echar también ajito. Muy bien. Le vamos a echar un poquito de orégano. Orégano. Un poquito de romerito. Romero, romero. En este caso lo tengo seco. Romero, romero. Romero, es un curro romero. Curro. Pimentón de la Vera y sal. Los romeros de la Puebla. Bueno, ¿qué pasa? Ahora vas a decir todos los romeros que hay en España. La salsa, la seta. La seta de cardo. Exactamente, seta de cardo, exactamente. Nata, un poquito de vino blanco, la cebollita y después vamos a hacer una ensaladita con cuatro ingredientes, vamos. Cortita. Vinagre balsámico, ensalada variada, nueces peladas, por supuesto, sí, porque la cáscara no va bueno. La cáscara no... Y los tomates cherry. ¿Y cómo no? Utilizaremos aceitito de oliva. Típicos tremeños. Típicos tremeños. Típicos buenos tremeños. Bueno. Diría yo. Vale. Aceite de oliva virgen extra. Vale. Totana. Totana. Pues... ¿Qué te parece si nos ponemos? Que nos vamos a poner Manuela. Ahora, yo me voy a poner con el costillar, lo que voy a hacer va a ser que lo voy a cortar en trocitos pequeños y lo voy a alinear. Y tú, por otra parte, si quieres, te pones con la salsita. Vale. Y que nos vean en casa los que nos están viendo. ¿Cómo vamos a hacer las costillas? La vamos a hacer el horno, la vamos a hacer frita, la vamos a hacer... No, no, la vamos a hacer marcadita, marcadita. La vamos a hacer marcadita. Vale. La podéis hacer en el horno si queréis también. Ajá. Pero yo apuesto por hacerla ahí. ¿Vale? Venga, vamos. De acuerdo. Vamos que empezamos a hablar y no hacemos nada. Pues, tú no te estás dando cuenta que yo tengo menos patas que un reloj despertador y cada vez me pones la verdura más lejos. Y no llego. Toma. Toma. ¿Vas a hacer lo de la salsa, no? Sí. Ahí la quieres que la hagas. Ahí está. Venga. Y yo voy a coger un bol... Un bol de la familia de los Boles. De la familia de los Boles de toda la vida. De toda la vida. Ay, madre mía. ¿Cómo tengo la riñonada? Pues... Cada vez te pego. Ay, Dios mío. ¿Cómo tengo la riñonada? Dios mío. Bueno. ¿Sabes quién viene hoy, no? Jesús. Hoy viene Jesús. ¡Hombre! Jesús Sanguino. Hoy viene Jesús Sanguino. Ahí. A ver... ¿De qué nos traerá hoy? ¿De qué nos hablará hoy? A ver en qué mundo nos va a meter hoy. Jesús Sanguino, como ya bien sabéis, ya lo conocéis, del mundo de los vinos. A ver qué nos trae hoy, a ver qué nos depara el futuro, a ver qué lo que dice. ¿Sabes? Porque esto... El mundo de los vinos es un mundo, pues... Un mundillo, un mundillo. Hombre, que hay muchísimas cosas diferentes. Y a poquito a poco, como ya saben ustedes, pues va a ir metiendo, ¿no? Y hay que ir aprendiendo. Hay que ir aprendiendo. Bueno. El costillar, como bien he dicho, lo estoy cortando en trocitos pequeños, ¿no ven? Ahí, pequeñito. Voy en paleo, trozo un poco más grande. Echa ahí, echa ahí. Pero bueno. Ahí comer. El costillar... El costillar es de cerdo, ¿eh? De cerdo ibérico. ¿Podemos utilizar ternero también? Eh... Una cosita así que lo quiero decir. Mira, fijaros. Sí, podemos utilizar ternera también si queremos. Pero en este caso, yo me centro en el ibérico. Una cosita, mira, cuando... Cuando vayas a comprar un costillar o una carnicería, tenéis que ver, porque claro, eh... ¿Qué pasa en las carnicerías? Eh... Que el costillar, cuando lo traen del matadero, viene bastante limpio. O sea, que lo limpian bastante porque toda esa carne que le quitan... No te rías. Especial. Toda la carne esa, la cogen, la limpian y después se la utilizan para los chorizos. Para los chorizos. Para los chorizos. Salsichón, chorizo y todo esto, ¿no? Entonces vosotros intentad que sea un costillar que tenga bastante carne. ¿Cómo es este? ¿Vale? Mira, lo voy a poner aquí. Y si mi amigo... Ahí. ¿No ves? Tiene bastante carne. También podría ser de guarro blanco, ¿no? Es bastante carne. Hombre, si queréis de guarro blanco, puede ser. Pero si podéis utilizar de ibérico, mucho mejor. Hombre, en este caso, que estamos un poquito tiesos, el ibérico, el ibérico es más barato. ¿Vale? El ibérico más barato. Sí, mira, el... Además que el ibérico, hombre, que es una gran carne, que la tenemos en Extremadura, ¿eh? Y podemos... Bueno, porque podemos utilizarla bastante porque la tenemos muy cerca. Y además, eh... Siempre podemos ir a un matadero y ahí vamos a encontrar de todo... De todo es bastante más barato. No, bastante mucho más barato. ¿Vale? Bueno, señores, ya tengo ahí la carne. Ahora lo que voy a hacer, voy a ir echándole los ingredientes. También igual le echo un poquito de perejil. Le voy a echar un poquito de perejil, porque no he puesto ahí el perejil. ¡Ey! Que te ha gustado el perejil. No, hombre, pero he visto que está ahí... Está muy bonito. No, pero está muy bonito, hombre. Le voy a echar un poquito. Sí. Entonces, vamos echando los ingredientes. Y según le vamos echando los ingredientes, vamos a ir dándole vuelta, ¿vale? Para que se vaya alineando bastante bien. Así que es bueno, cada vez que hacemos un aliño, sea de lo que sea, el aliño necesita un tiempo de maceración. Quiere decir que tú, cuando pongas la carne con el aliño, como mínimo tiene que estar, o yo que sé, como mínimo unos veinte minutos, veintitantos minutos, como mínimo, para que la carne coja el sabor de los productos que tú le estás echando, ¿vale? Por lo tanto, en primer lugar, vamos a echar un poquito de mostaza. La mostaza que voy a utilizar es una mostaza normal, ¿vale? No hay mostaza la antigua, hay mostaza de pimienta, nada, una mostaza normal, ¿vale? Ahí. Un poquito de mostaza. Le vamos a echar... Estoy colocando esto por aquí. ...el orégano. Ahí, un poquito. Le echaremos también aceite de oliva, ¿eh? Aquí. Le vamos a echar el romero, romero seco. No como el que ha traído mi amigo Leo. Eso está perfecto. A mí me gusta echar muchas veces hierbas muy frescas. Tú sabes más que cada cosa lleva lo suyo. Sí. A ver. Vamos a ver. A mí, hombre, las hierbas... A mí me gustan mucho, hombre, cualquier hierba aromática, porque yo ahora mismo estoy echando esto, pero, por ejemplo, ustedes, el tomillo es una hierba que me encanta. El tomillo... Y hay el tomillo que le dicen... El tomillo salsero. El tomillo limonero. ¿Sabes cuál es el tomillo limonero? Yo creo que estamos hablando del... El que está... Que tiene las puntitas... El simestre. No, y que tiene las puntitas amarillas. Y es el mismo aroma al limón. O sea, es como el limón, por eso dice el tomillo limonero. Sí, sí, sí. Después está el tomillo normal, real, que es el normal, ¿vale? Entonces, ese, si lo encuentran por ahí en algún sitio, para las cosas estas, viene estupendo, ¿vale? Y, hombre, que son... Muchas de las hierbas las podemos encontrar en el campo, ¿eh? No hace falta ni que no gastemos dinero ahí a comprarlas. O sea, encontrarlas en el campo. Bueno, pues... Venga, vamos a ver. La acompañación... Señores, seguimos, ¿eh? El acompañamiento que hemos elegido hoy, por ejemplo, hemos echado dioseta de cardo, pero... si hay champiñones o algo en casa, se podría utilizar también. Por supuesto, vamos a ver. Podemos aprovechar... Sin ninguna duda, ¿eh? Podemos aprovechar lo que tengamos en casa, y eso siempre lo digo. Que nosotros no tenemos la seta esta, que es la seta de cardo, y queremos echar otra seta diferente. Bueno, pues se lo echamos, sin problema. Sí que es verdad que cada seta tiene un sabor diferente. Totalmente. No todas las setas son tan potentes. Hay setas que son más fuertes y setas que son menos fuertes. Por ejemplo, nos encontramos con una seta, que es el boletu, que es una seta que tiene un sabor intenso. Intenso, bastante intenso. Fíjate, una cosa curiosa. Cuidado, Leo, con esto. Apártatelo. Mira, una cosa curiosa que voy a decir. Eh... El boletu... El boletu, fíjate el sabor tan intenso que tiene, que cuando cogemos y lo ponemos en un frigorífico, en una nevera, en casita y demás, si lo ponemos al lado de la carne, si pasa 24 horas al lado de la carne, sin que se tape ni la carne ni el boletu, se traspasan los sabores. Los sabores. Quiere decir que el sabor del boletu se lo pasa a la carne. ¿Eh? O sea, fijaros. Todavía te ahorras de la salsa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Señores, le he echado la mostaza, le he echado el orégano, le he echado el romero, le he echado el pimentón de la vera. O sea, cómo no. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a echar también el ajito, que lo voy a picar muy finito, le voy a echar el perejil, que también lo voy a picar muy finito, y le voy a echar un poquito de sal. Y también le echaré un poquito de aceite de oliva, este bueno que tengo aquí, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, primero ahora la sal. Pues cuando termine la sal, me la van a dar a mí. ¿Por qué? Pues voy a echar un poquito aquí. Pues me te da la carne. ¿Por qué me da la carne? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy delicia! Se acabó. Bueno, pues toma la sal. Tapa acá la sal. No me gasté mucho, está la cosa muy mala. Está todo apretado, pero apretado. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Un poquito. ¿Eh? Ahí está. Nada, mira. ¡Ole vinagre! Mira. El olor que pega el vinagre, ¿eh? Yo sí que soy más de vino, ¿sabes? Tú eres un tío chulo. Le vamos vuelta. Ahí, un poquito más de vuelta. Ahí. ¿Sabes una cosita que le viene también muy bien? A la costilla, la miel. La miel le viene a la costilla muy bien, Leo. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a coger. Ya tenemos todos los ingredientes aquí, menos el ajo, que nosotros lo hemos echado. Y ahora lo que vamos a coger, vamos a picar el perejil, que eso lo vamos a echar también. ¿Vale? Bueno, pues mientras que tú las estás echando ahí todos los ingredientes a la costilla, yo he echado ya la seta de cardo, ¿vale? De cardo. Burriquero. Burriquero como tú. Tururú. Que no sabe ni la U. Eso es lo que hay en el campo, los cardos burriqueros. Los cardos burriqueros. Los cardos burriqueros, sí, hombre. Sí. ¿De dónde viene lo que es el cuajo del queso? Exactamente, ahí está. Sí, señor. Ahí, el perejil. Ahí. Ahora le voy a echar el aceite de oliva y ahora picaré el ajo, ¿vale? Ahí, aceite de oliva, tu take, mi take. Carbón al toro, como diría que. Eso al final va a estar curiosito, ¿eh? Esto va a estar... Muy curioso. Esto va a estar como a nadie le importa. Como a nadie le importa, de verdad. Bueno, seguimos. Ay, mi Emanuel, mi Emanuel. Señores, acuérdense que hoy viene Jesús, Jesús Sanguino, que nos va a informar un poquito del mundo del vino. Del vino. ¿Eh? Del vino extremeño, por supuesto. Que es muy interesante. Muy interesante. Y como saben, el vino va acompañado siempre de una buena comida, como la que estamos haciendo aquí. Efectivamente. ¿Eh? Por lo tanto, hay que aprender también de vino. Y de Extremadura, que además eso Jesús también nos lo dice, ¿no? De los grandes vinos que hay en nuestra tierra. Muy, muy bueno. ¿Qué o no es? Muy, muy bueno. Y yo creo que cada vez mejor, ¿sabes? Pues sí. Pues la verdad que sí, cada vez mejor. Porque hombre, como en todo, vamos para adelante. Investigan, investigan y van viendo. No, pero como todas las cosas, Extremadura, pues va para adelante. ¿Es o no es? Vamos que echando mixtón. Claro que sí. Que a gente le gustan los vinos extremeños, los vinos jóvenes extremeños. Vinos jóvenes. ¿Eh? Bueno, pues... Un arroz con leche. Un arroz con leche. Muy bien. Arroz con leche para que no te la echen. Arroz con café para que no te la den. Y eso... Me ha dado por ahí. Madre mía santísima. Bueno, ahora digo el arroz con leche. El de toda la vida. El de toda la vida. Eso dale vueltitas ahí, Leo. Despacito. Con buena letra. Despacito, con buena letra. Bueno. Maripá, amiga mía. Vamos al lío. Venga. Es que voy a limpiar un poquito esto. No me gusta porque después... Muy prescindible. No, pero ¿sabe qué pasa? Una hojita de canela. Una ramita de canela, perdón. Después puedes utilizar o bien limón o bien naranja, cáscara. ¿Vale? Y unos 250 gramos de azúcar. ¿Vale? En primer lugar, pon en la noche la leche a cocer. Una vez que la leche empiece a cocer un poco, le añadimos el arroz y le añadimos la canela. Y le añadimos también las cáscaras, o bien de naranja, o bien de limón, o bien de azúcar. Como tú quieras. Empezamos a darle vuelta y ya es cuestión de que empiezas a pesar el arroz. Eso igual que cuando estás haciendo un arroz. Normal. ¿Sabes? A mí me gusta que esté cremosito el arroz con leche. Está cremosito. Así hecho, que le falta muy poco. Entonces, ¿cuándo se le echa la azúcar? ¿Vale? Y ya está. Y ahora solamente lo que hay que hacer es reservar y antes de comértelo le quitas la canelita, le quitas las hojitas, le quitas no sé qué, y te lo zampas. ¿Qué te parece, amigo? ¿Cómo te has quedado? Me he quedado muerto de la muerte. Bueno, Maripá. Maripá. Maripá, muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por seguirnos. ¿Dónde nos mandó Maripá este correo? Bueno, pues a buenasmigas, arroba canadestremadura.es. Bueno. ¿Vale? Como nuestro amigo Juan, eh, Jesús, perdón, Jesús Sanguino, estará a punto de llegar, pues, antes de que llegue. Yo he aprovechado y he echado el vino blanco ya y voy a echar la nata. Ha aprovechado. Ha aprovechado antes de que llegue. Ha aprovechado. Ha aprovechado. Eh, señores. Eh, la cebollita la ha pochado mi amigo Leo. La ha echado la seta. La ha echado, la ha echado la sal y la pimienta ya. La salsa y la pimienta también es lo que le falta. Es lo único. Vamos a echarle un poquito. Venga, échale. Un poquito de pimienta. Ahí. La sal y la pimienta y la nata. Y ahora hay que dejar a fuego, muy lento, échale menos. Ahí. Ya está todo. A fuego, chicos. Lo vamos a dejar que se vaya haciendo. Por otra parte tenemos aquí el costillar, que ya lo he alineado con el ajito, el perejil, le he echado el orégano, el romero, le he echado la mostaza, el pimentón de la vera, le he echado el vinagre, le he echado el aceite y estamos dejando que coja bien los sabores. ¿Vale? Y eso es lo que ya hemos hecho por ahora. Y ahora lo que vamos a hacer, seguidamente, lo que cogeremos será que vamos a marcar esta carne y por otra parte vamos a hacer una ensaladita. Que tengo ahí las nueces, los tomates cherry, tengo la ensalada por aquí y tengo también aceite de oliva y vinagre balsámico. ¿Vale? ¿Te parece bien? Sí, me parece estupendo. Pues ya está. Porque Jesús lo que pasa, que como tiene un Mercedes y lo tendrá para ahí... Lo tendrá. Para aparcarlo, le habrá costado. Le habrá costado, le habrá costado. ¿Eh? Le habrá costado. ¡Míralo! ¡Mira! ¡Adelante! ¡Se puede! ¡Hasta el corrá! ¡Hasta el corrá! ¡Me dais miedo! ¿Qué tal familia? ¿Qué pasa amigo? ¿Qué tal? ¡Qué bien te veo! ¡Aparcándonos! ¿Otro día aquí con nosotros? ¿Tienen huele? ¡Muy bien! ¡Mira! Estamos haciendo un costillar que lo estamos alineando, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos alineado y después lo vamos a marcar. Por otro lado, mi amigo Leo lo que está haciendo ahí es una salsita de seta, en este caso, seta de cardo, que le vamos a acompañar con esto. Y también una ensaladita, que también se la pondremos en un plato, en un ladito, y también la acompañaremos. ¿Qué te parece? ¡Qué rico! A ver qué nos traes hoy, amigo mío. Un vinito. Un vinito nos trae. Un vinito extremeño. ¿Por allí he visto algo? Sí, señor. Pues anda, pasa por ahí y explícanos a ver qué nos traes por ahí. A ver, los otros días que he venido hemos estado hablando de cómo abrimos una botella de vino, etc. Sí. Y me pregunta mucho la gente, ¿para qué sirve esto? ¿Eso qué es? Leo. Eso que lo pongamos aquí mejor. ¿Tú que sabes qué es? ¿Para qué sirve esto? Eso, no sé, si me pongo así doy alguna pista. ¿Qué es? ¿Pero por qué? ¿De qué estáis hablando? Que no sé de lo que estáis hablando ahora mismo. De esto, del aparatito. ¡Ah! Bueno, yo sí sé lo que es, pero no lo voy a decir. Si me pongo de lado, ¿te doy alguna pista? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Decantado! ¡Ja, ja, ja, ja! Si me pongo decanto, ¿te doy otra? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues dime Jesús, a ver, me voy a poner una sartén, perdonadme. Un decantador, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Un decantador. Efectivamente, pues para decantar el vino. Efectivamente. Yo creo que para decirte yo, tú mejor que eres un experto, que nos expliques para qué sirve eso. De acuerdo, el decantador. Vamos a ver, hoy veo que bien huele todo. Con ese costillar... Mejor sabrá. Vamos a necesitar un vinito potente, algo que tenga algo de potencia, algo con chicha. Y nos vamos a ir, para mí, uno de los mejores vinos extremeños que tenemos. Esto para mí es uno de los buques insignia que tenemos. Sentia, de pago de los encomiendas. Bien. Estamos ahí en Villafranca de los Barros. Ah, bien. Buen pueblo. Espectacular. Espectacular. Esto es... ¡Ya lo probaré! ¡Ya lo probaré! ¡Esto lo espectacular que es! Lo primero que has hecho es oler el corcho. Oler siempre, siempre. ¿Por qué? ¿Qué motivo? Explícanos un poco. El corcho. Pues siempre tenemos que oler el corcho. Puede ser que tenga alguna humedad, que huele alguna cosa rara. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si el corcho ya nos huele algo raro, seguramente el vino pueda tener algo raro. ¿Vale? Cuando abrimos una botella de vino, lo digo siempre, lo vuelvo a repetir. Todo como un juego de pistas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo está la botella, vamos a ver cómo está la cápsula, vamos a ver cómo está el corcho. Sí. Y después ya nos metemos de lleno en el vino. Muy bien. Muy bien. ¿Decantador? Oxigenador. Bien. Bueno, decantador. Normalmente el decantador, como su nombre indica, se utiliza para decantar. Eso no va a dar voces, Leo. ¿Decantar? Porque ya está habiendo venido. Yo es que me iba a arrancar ya. Ha hecho decantar y digo, pues yo decantar estoy con la garganta de una vina, pero Javier sí es decantar. Sí, sí, hombre. Sí, es muy cantado. Sí. Para decantar un vino, lo que vamos a hacer, lógicamente, un tipo de vino que lleva mucho tiempo en botella, pues va a tener un sedimento, va a tener unos pozos abajo. Eso no es malo. En este tipo de vinos de calidad no es malo, todo lo contrario. Necesita esos pozos para que se siga haciendo el vino en la botella. Entonces, son vinos que también necesitarán algo de oxígeno. Entonces, vamos a hacer dos funciones a la vez. Vamos a hacer la decantación del vino y la oxigenación. Muy bien. En la decantación, lo que hacemos es, con mucho cuidado, vamos echando el vino en el decantador, poquito a poco, aquí ahora mismo lo estamos oxigenando y también lo estamos decantando. ¿Por qué? Porque estamos dejando las partículas sólidas, esa especie que tenemos como de pozo, lo dejaremos dentro de la botella y tendremos el vino en el decantador limpio, sin pozos y oxigenado. La verdad que te interrumpa, te estoy viendo que tú con el decantador lo tienes puesto, como si uno me ha dicho el decanto, y tú lo estás echando en un lateral de la pared del decantador. Sí, lo puedes hacer así también. ¿Que no puede ir directamente al fondo? En principio, no debe. En principio, el vino, como siempre digo, hay que cuidarlo, ¿de acuerdo? El vino es un producto muy, muy delicado. Igual que cuidamos una buena carne, igual que cuidamos un buen pescado, una buena verdura, el producto que tenemos entre manos lo tenemos que tratar muy bien para valorar todo el trabajo que lleva detrás. Esto lleva muchísima dedicación, mucho tiempo, entonces vamos a cuidarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo que hemos hecho, decantar el vino, aquí veis que queda un poquito en la botella, es preferible, no pasa nada, cedemos en este poquito de pozo, porque tenemos aquí el vino limpio. O sea, que es preferible dejarlo un poco en la botella, ¿no? Y ahora, la eterna pregunta, ¿qué vinos se decantan, qué vinos no? Hace unos años había una moda que todos los vinos se echaban en el decantador, hay vinos que realmente van a necesitar esa oxigenación, esa decantación y otros no. Como norma general, nos podemos ir a un tipo crianza, tipo reserva, casi seguro, nos vamos a reservar una puesta segura, un reserva, un vino, pues morimos, todo en esta vida es lógica, igual que la cocina, igual que el vino, los reservas son vinos que han estado mucho tiempo en la botella, han estado añejándose en la botella, entonces, todo ese sedimento, eso es partículas, materias colorantes, ¿de acuerdo? Todo eso baja para abajo, ese sedimento se nos queda aquí, entonces, no es malo, todo lo contrario, es muy bueno, pero para beber es incómodo, ¿de acuerdo? Es muy incómodo, es muy desagradable, cedemos en este poquito, dejamos este poquito aquí, y tenemos aquí un vino oxigenado, decantado, y listo para empezar a agarrar. Y listo para empezar. Bueno, Jesús, yo te quería hacer una pregunta. Dime, en poco tiempo, dime qué opinas sobre los vinos extremeños. Realmente, pues claro, nosotros hablamos muy bien de nuestra tierra, hablamos muy bien de los productos que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Yo creo que sí, que hay grandes vinos, pero qué mejor que lo diga Jesús, que es el especialista. Jesús, ¿tenemos buenos vinos en Extremadura? Sí, sí, tenemos buenos vinos, y cada vez mejor. Ahora, yo soy el primer crítico, como ya sabéis, he estado por todo el mundo, con el tema de vinos, y yo soy el más autocrítico con la zona. Es decir, ¿se están haciendo cosas muy buenas? Sí. Sí. Poco a poco, por supuesto. Incluso hay bodegas, como esta bodega que tenemos hoy, que están haciendo las cosas espectacular. Ahora, aunque llegar sea difícil, yo digo que ahí es lo más fácil que hemos hecho. Lo complicado vino ahora, que es mantenerse. Mantenerse. Eso es lo complicado. Claro, claro. Entonces tenemos que mantenernos, tenemos que seguir apostando por un producto, por una calidad, por una tecnología. Muy bien. Entonces, bueno, ¿contentos? Muy contentos, porque si vemos los vinos de hace 20 años en Extremadura, a los que tenemos iría espectacular. Te voy a poner otra pregunta ya para terminar. Que no sea difícil. No, no, no es difícil. Para ti no será difícil. Tenemos que utilizar el comentario del público. Dime, ¿dos vinos? Sí. ¿Dos vinos que querían bien con costillas de cerdo? ¿Dos vinos? ¿Dos tipos de vinos? Dos tipos de vinos, sí. ¿Que querían bien con costillas de cerdo? Vale. El primero, para un costillas de cerdo, como hemos traído hoy, sería un vino, en principio, que necesita algo de potencia. Bien. Es decir, un vino con algo de potencia, algo de consistencia, un pelín de grado alcohólico, tampoco demasiado, pero algo bastante fuerte. Sí. Y también vamos a necesitar algo incluso de barrica. En este caso, tenemos un vino que tiene 14 meses de barrica. 14 meses. Hecho con un método que explicaremos más adelante, que se llama rotonás. Igual que explicamos cosas más normalitas. Sí, sí, sí. También la gente me pregunta que quiere aprender algún pelín más y meterse un poquito más en el mundo del vino, y por qué no. Claro, nosotros creemos que todo lo que nos explique, que se entere muy bien todo lo que nos están viendo en sus casas, pues claro, rotonás, pues bueno, pero bueno, ya nos explicará. Sí, a vosotros. Jesús, una cosita. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar con nosotros aquí otro día más. Estamos súper orgullosos de estés con nosotros, ¿eh? Y meterse con estos dos piernas en la cocina no es fácil, ¿eh? Por lo tanto, muchísimas gracias, y si te parece bien, acompáñanos porque Leo va a decir ahora mismo los ingredientes de este plato, ¿vale? Ahí está. Venga, los ingredientes. Apuntamos. Para el plato de hoy hemos utilizado costillar de cerdo, dos dientes de ajo, aceite de oliva, una cuchara de mostaza, una cucharadita de vinagre, sal, romero seco, orégano, pimienta negra y pimentón de la vera. Para la guarnición hemos utilizado 100 gramos de seta, una cebolla, un poco de nata líquida y un chorrito de vino blanco. Y para la ensalada hemos utilizado ensalada variada, tomate cherry, nueces, aceite de oliva y vinagre balsámico. Bueno, pues ya tenemos aquí la salsita por un lado y el costillar por otro lado. Como ven, el costillar lo que he hecho ha sido marcarlo una vez que ya estaba alineado, lo he cogido y lo he marcado. Lo he marcado poquito a poco para que no se quede crudo por dentro, pero siempre poco a poco, ¿vale? Como si estuviéramos a hacer una carne a la parrilla, una cosa parecida. Perfecto. La seta, pues ya está, ya todo picadita con la cebollita, la natita y ya lo tenemos. Le hemos hecho también sal y pimienta. Acordaros, ahora mi amigo Leo lo que está haciendo, echando un poquito de vinagre balsámico, aceite de oliva, las nueces que las ha picado un poco. Ahora picará un poquito el cherry. Le voy a echar a las dos. Perfecto. Un poquito más chacado y la otra entera. Y va a hacer la ensalada. Mientras que yo voy a por un platito para ir emplatando esto y después en un rinconcito se lo dejaré para la ensalada, ¿vale? Por supuesto, la ensalada quiero decir también que si no la queréis poner en el mismo plato, pues no pasa nada, se pone aparte. Quiero hacer hincapié en el aliño. El aliño, ya sabéis, como mínimo unos 20-30 minutos, como mínimo, según sea el aliño. Pero lo bueno es que esté tiempo, porque lo que queremos, una vez que hacemos un aliño, lo que queremos es que la carne esa se impregne de todo el sabor y de todo lo que son, pues el ajo, el perejil, las hierbas aromáticas y todas esas cositas, ¿no? Porque si no, ¿para qué vamos a hacer un aliño? ¿Es o no es? Se me ha venido a la mente... Sí, se me ha venido a la mente. Madre mía, qué peligro. Un chiste de vino, ya que ha estado aquí sanguino. Ah, pues cuenta, cuenta el chiste de vino mientras que yo voy a coger un platito aquí. Cuenta el chiste de vino. Pues dos amigos que se encuentran y dicen, te bebes el vino como el agua. Y dicen, enseguida bebo yo 20 vasos de agua seguido. Oye, eso ha sido bueno, ¿eh? Enseguida bebe yo 20 vasos de agua. Oye, pues ese chiste, ese chiste digo yo, ese chiste dentro de los chistes, de Leo, pues lo vamos a poner en el tonte en uno. En el top 10. Venga, el uno, el uno. Va a ser el primero, el primero. Yo en el tiempo que llevo aquí no te escucho uno tan bueno como ese, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es difícil, es difícil. Es difícil. Bueno, vamos a empezar a emplatar. Leo, lo que vas a hacer, lo que estás haciendo es cortando tomates cherry a la mitad. Sabéis que tomates cherry también lo podéis cortar solamente a lo que es la mitad y le podéis poner un poquito de crema de queso. Lo metéis un poquito al horno y eso también sería una tapita muy buena. Efectivamente. En un poquito de pan, con un poquito de pan también estaría bastante bien, ¿eh? Bueno, vamos allá. ¿Quieres que pongas dos platitos? Pon lo que te parezca. Sí, voy a poner dos platos, venga, porque hay mucho costillar aquí. Venga, dos platitos. Entonces, vamos a poner tu taque, mi taque. Y mi taque. Mi taque y tu taque. Acordaros, ya lo he dicho antes, que el costillar también lo podéis preparar con miel. Bien, lo podéis preparar en salsita, con un ajito rehogadito, con una cebollita, con un poquito de pimiento rojo y pimiento verde. Un poquito de caldito, ¿eh? Caldito de pollo lo podéis echar también si queréis. Y todo bien rehogadito, el costillar lo podéis hacer en salsita, ¿vale? Que también quedaría muy bien. Esto lo voy a quitar de aquí ya. Muy bien. ¿Cómo va la cosa, Leo, por ahí? Pues esto le queda 30 segundos. Lo podéis, si queréis utilizar verduritas, también para acompañarlo lo podéis acompañar de verduritas, ¿eh? Yo lo voy a acompañar con la ensaladita esta. Pero si queréis lo podéis acompañar con la ensaladita. ¿Qué lo vas a poner? Ah, yo, vale. Vale, pues entonces voy a echarlo un poquito más para acá. No es que te diga una cosa, Leo. Que está hecho un huequecito que íbamos a poner ensaladita. ¡Ah, amigo! Pero, como dijo aquel amigo Feli, ¿eh? Cuando vayas al cielo. Como tú darte lo que te da la gana, pues ya está, venga. A ver, cuidado. Cuidado con una cucharita, padre. Que eso se ha manchado un poco. Bueno, vamos terminando. Ahora lo que voy a hacer es esto. Fijaros, ¿eh? Esto, esto es una pasada, ¿eh? Esto, esto, madre mía. Esto recupera... Ahí lo tenemos. ¿Qué nos parece? Señores, coste del plato, 3.50. ¡Oh! 3.50. Añadiendo también la ensaladita, ¿eh? Una buena ensaladita. Una buena ensaladita. ¿Sirve usted? Qué mejor manera de terminar el programa. Por supuesto. Que con un buen vino. Hoy hemos tenido un grande del vino en Extremadura, que es el amigo Jesús Sanguino. Y, como no, nosotros tenemos que terminar brindando con un gran vino. Yo tengo que preguntar si se echa bien así el vino. Porque con un decantado yo estoy más... No, lo que pasa es que le estás pegando más meneos que nada. Déjate de pegar tantos meneos. Cuídalo bien. Bueno. Señores. Una cosita. Una. Una más. Venga, una. Por ti, por mí y por todos ustedes. Y por los vinos estremeños. Feliz Día. Ah, y por los vinos estremeños, claro. Buenas migas. Buenas migas, amigos. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!